Son tus pies, asilo a mi alma En el hueco de tu herida no hay temor He buscado entre los mortales No he encontrado sitio mejor A tus pies mi alma tribulada Recibe paz, consuelo, amor Yo no cambio ese rinconcito Como ese no hay dos Como ese no hay dos Muchas veces cansado me siento Y el arado quiero atrás dejar Pero vuelvo a tus pies, bendito Nuevas fuerzas siempre tú me das A tus pies mi alma tribulada Recibe paz, consuelo, amor Yo no cambio ese rinconcito Como ese no hay dos Como ese no hay dos Busca el hombre y lo encuentra En su entorno paz, felicidad A los pies del Rey de gloria Quien se humille la podrá Encontrar a tus pies mi alma tribulada Recibe paz, consuelo, amor Yo no cambio ese rinconcito Como ese no hay dos Como ese no hay dos Como ese no hay No hay dos No hay dos Gracias por ver el video.